¿Qué es la idea? Se caracterizaban por sus casas, chicos, eran casas de hasta mil cuartos de tres pisos, aquí atrás listo se van a poder dar más o menos una idea de cómo son, ahorita los voy a llevar a ver una réplica, estas personas, muchachos comercializaban por lo que eran, perdón, las guacamayas y las turquezas, tenían en sí una comercialización grande. De este lado se van a encontrar muchas vasijas, bueno, no muchas, pero vasijas desde las más viejas hasta las más nuevas, por decirte, se dice que en el Paquimé se encontraron 145 mil vasijas, de hecho se dice que todavía no a uno a lo que es la zona geológica del Paquimé, pues se encuentra, puede encontrar rastros de las vasijas. Y es que muchas vasijas también las utilizaban para lo que era enterrar los cuerpos de sus habitantes, ellos los metían en las vasijas, vasijas grandes, y los enterraban en alguna de las habitaciones que tenían. De este lado, chicos, también van a poder ver un petate. ¿No se te alcanza a ver una niña que tiene aquí el petate? Metate, metate, metate. Metate, metate. Metate es el de muerte. Hola, disculpa. Metate, este, ellos pues se lo fueron acabando y haciendo sus moliendas, ya cuando terminaba lo que era la vida del metate, pues le hacían un agujero, ellos hacían todo un ritual, como quien dice, mataban al metate, perdón. Este, hacían un ritual, esto con el fin de que el alma del metate pasara al nuevo metate, pero se hacía todo un ritual religioso. Y pues les voy a dejar unos minutitos que vean la sala para podernos ir a otra, ¿sale? Esta construcción, ¿qué? Es una maqueta para que se den idea de cómo eran las casas, de todos modos ahorita vamos a ir a ver una réplica tamaño de sala de edad. ¿Cuántas dices que medían? Eran casas de hasta mil cuartos y hasta tres pisos. ¡Guau! Ándele con hotel. ¿De qué época estamos hablando? No hay una época exacta porque se dice que lo que eran sí los paquimenses eran una gente muy, muy, muy antigua. No hay, de hecho no se tienen datos de qué época son, pero se dice que es más allá del 400, por ahí, pero no se tiene una fecha exacta. ¿Puedo ver uno o tres en tu espanto y de otro? Pues ahora le sienta con la fuerza. Va a tomar su chiquitolina. ¿Puedo ver uno o tres en tu espanto y de otro? Ajá, yo creo que sí, es de esto, ¿no? ¿De cuántos muertos? Bueno, ahí está el de guacamole. Mil doscientos, mil cuatrocientos cincuenta después de Cristo. Plumas de guacamaya estarlata. Conchas marinas. Ay, qué bonito. Gracias. Cueva de la Hoya Cultura Casas Grandes. Gracias. Cueva de la Hoya Cultura Casas Grandes. Gracias. Cueva de la Hoya Cultura Casas Grandes. 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 ¿Se dice que tiene una composición molecular parecida a la del desierto del Sahara? ¿Puedo tocar? Sí, claro que sí. De hecho, está así para que puedan tocarla. Y tomar arena de las dunas, muchachos, es delito federal, es un delito penado. ¿Qué delito? Sí. Tomar arena de las dunas. Lo que pasa, se impuso esta pena porque hallaron que había una constructora que vendía la arena de las dunas para empresas que pudieran hacer sus construcciones. Entonces, de ahí, deciden penarlo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película de Conan o la de... El de los X-Men, el que tiene las... ¿Volvín? Sí. Esa... ¿Volvín? Sí. No, el que dijo ella. Este... Esas películas tienen filmes de aquí de las dunas de Samalayuca, por si tienen la oportunidad de verlas para que puedan apreciar un poquito todo. No queda más pegado. Muy bien fresca. Está casi saliendo de Ciudad Juárez. A la salida. ¿Y hay transporte así? No. Ahí sí, solamente con transporte, porque no hay transporte. ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Y tú para allá? ¿Nosotros no contamos con tú para allá? ¿Se puede acampar? ¿Se puede acampar? Sí, sí se puede acampar. De hecho, si hacemos nada. Sí, sí se puede acampar. Sí, sí se puede acampar. Sí, sí se puede acampar. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Ah, mira! Ese parece, ese parece una zona de un cosa más de nuestro mundo. No te rompiste. Mira. Hija. ¿Qué dice? Se dice que eran llamados así por dos razones. La primera es que llegan los españoles aquí a la región, preguntan cómo se llaman y llegan el manso. La segunda teoría es que llegan los españoles, ven a los indios nativos y ven que alrededor hay unos perros que están ladre y ladre y ladre. Entonces los indios le gritan a los perros, manso, manso. Y ellos ven que se tranquilizan, entonces ellos miraban esta palabra de manso como una palabra de tranquilidad. Y como estos indios, a comparación de los apaches, no eran nada sanitarios, pues entonces deciden llamarles así, indios mansos. Y empieza la colonización en 1659 con la iglesia Visión de Guadalupe por este señor, que es el señor Fray García de San Francisco. Fray García de San Francisco. Bueno, entonces el grupo indico. Sí, eran los indios mansos, los primeros de la región. De aquel lado, chicos, vamos a estar viendo a unos personajes, no sé si alguien nos reconozca. John F. Kennedy, ¿y quién más? ¿Y quién, perdón? No. No, es Mateo, chicos. Y es que, como les comentaba anteriormente, chicos, la evolución de las tierras no se da hasta 100 años después, no fue hasta 1964 que estas dos personas firman el acuerdo para la entrega de las tierras, muchachos. En una visita de Kennedy a la Ciudad de México, pues firma un tratado con el señor Adolfo López Mateos para la devolución de las tierras. Pero, ¿qué pasa, chicos, con Kennedy? Lo matan. Lo matan. Entonces, se pospone la entrega y no es hasta 1967 que hacen entrega formalmente del presidente Lyndon B. Johnson al presidente Díaz Ordaz de las tierras del Chamuzán. Aquí vamos a estar viendo cómo era, unas imágenes de cómo estaba el río Bravo y cómo se vio. Y de este lado, chicos, vamos a estar viendo también un mural en representación a la amistad que quedó entre Estados Unidos y México. Ya que para esto nosotros fue un acontecimiento muy importante porque han sido las únicas tierras que Estados Unidos ha devuelto sin medio de una guerra. Es por eso que para nosotros es tan importante. Se crea este retraso en forma de simbolización de la amistad. Chicos, alguien viene de frontera. ¿Usted conoce las mojoneras? Sí, las mojoneras. Sí, las mojoneras. Sí, ok, chicos. Las mojoneras no son un baño, ¿eh, muchachos? Las mojoneras con marcadores son dentro de invitaciones que teníamos antes. ¿Saben por qué? Porque así ya no lo pierdan. Pero también seguro lo que nos encaraba o lo que nos encaraba de Estados Unidos, pues eran estas mojoneras. Esta, chicos, es una mojonera de verdad que estaba aquí en Ciudad Juárez. Es una mojonera antigua. Se dice que alrededor de la República hay 258 mojoneras. La primera está aquí en Ciudad Juárez. Aquí la tenemos. Y pues esto era lo que delimitaban las fronteras. Es totalmente de fierro, muchachos. Ya me dan ganas de llevarme. A ver cuánto me dan. Pero el río se desvió naturalmente. Sí, se desvió naturalmente el río. De hecho, aquí van a ver un poquito cómo fue el desvío de 1827 a lo que sería 1896. Cuando Estados Unidos nos regresa parte de las 400 hectáreas, a todos los que estaban ya del lado del Paso, Texas, que iban a pasar al lado mexicano, pues les tuvieron que dar residencia. Entonces, se hizo un corte para poder, como les digo, no se entregan las tierras por completo. Se hizo un corte, perdón, en forma diagonal para poder entregarnos porque ya estaba establecida la ciudad del Paso, Texas. Entonces, ya no podían mover todas sus construcciones, sus edificios, sus casas. Entonces, solamente nos dan una parte. Las cosas entre Estados Unidos y México, antes de que nos la devolvieran, estaban muy calientes, muchachos. Entonces, se manda a traer un juez de Canadá para que intervenga. Y este juez da a favor de México. Pero aún así, Estados Unidos no nos quiso regresar las tierras. No fue ya hasta 1964. Aquí van a estar un momento un poquito de figura de la corte que se dio cuando trajeron al juez canadiense. Y de igual, toda esta área, muchachos, está repleta de fotografías de la entrega de las tierras de Chalizal. Mira las fotos. ¿Ve está su? Chicos, para quien necesite ir al baño antes, seguimos en cada guía malo.